Muchos de esos indicadores empeoraron en estos 15 meses. Mirá, no es cierto, ¿sabes por qué, María? La pobreza, el déficit aumento del endeudamiento... Pero es que es una trampa discutir cuatrimestre a cuatrimestre. No, no, 17 meses. Bueno, pero en 17 meses es falso. Hoy ya tenemos más empleo que cuando nosotros asumimos el gobierno. No, eso no es cierto. No, sí es cierto. No, eso no es cierto. ¿A ver, por qué no es cierto? Son 100.000 empleos nuevos registrados, pero se perdió 130.000. No, eso tampoco es cierto, porque vos estás tomando solamente el empleo registrado privado. No estás tomando autónomos, no estás tomando monotributistas... Es importante, monotributistas, ¿por qué se pueden anotar en la AUH? Bueno, pero no... Pero ustedes sin embargo de mejorar... Pero el monotributista está... No, pero ¿cuál era la promesa? Mayor empleo privado de calidad. El empleo privado de calidad cayó. No es cierto. ¿Cayó 30.000 empleos netos? No, no es cierto. Hoy salió el último informe, si querés, después lo vemos, y ya tenemos un acumulado de 2.000... Está bien que es casi lo mismo, ¿no? Pero de 2.000 empleos más que en febrero del 2016. Sin contar el aumento de población, pero no importa. No, está bien, el aumento de población te lo tomo. Pero lo que te quiero decir es, de ninguna manera... Las promesas son de un mandato, y eventualmente en la Argentina también suelen ser de dos. Entonces, nadie dijo en este país que en 15, 17 o 14 meses íbamos a nosotros resolver de cabo a rabo la situación económica del país. Y hay que dejar de esperar que de repente aparezca un mes en donde crezcamos 20 puntos. Eso no va a pasar. Lo que probablemente vaya a pasar, si nosotros consolidamos como políticas de Estado, por primera vez en décadas, qué perfil de país queremos mostrarle al mundo, y que además queremos estar en el mundo, que hasta eso pusieron en duda en la última década. Bueno, si nosotros logramos eso, lo que probablemente consigamos son 20 años de crecimiento moderado. Ahora, lo que pasó entre ayer y hoy en la Expo Joven, organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, con la promesa, o por lo menos con la idea de acercar determinadas empresas a jóvenes interesados en buscar trabajo, me parece que lo que quedó muy expuesto es la problemática del empleo joven y el drama que esto representa, porque gente está haciendo 6 horas de cola y lo que generó es más frustración que respuestas a los que fueron a hacer esa cola. Bueno, pero yo ahí me quedo con la aceptación del diagnóstico, porque fíjate que interesante, una de las leyes más importantes que nosotros impulsamos el año pasado, desde el oficialismo, y que lamentablemente fue de las pocas que no prosperó, fue una ley de empleo joven, que justamente apuntaba a crear incentivos económicos para que el sector que más afecta al desempleo en la Argentina, y en el mundo, que son los jóvenes, menores de 24 años, puedan tener más oportunidades laborales. Y la oposición lamentablemente no nos acompañó, esa es una de las leyes en donde ni Marco, ni Diego Bossio, ni Axel, por supuesto, lograron entender cuál era el problema del empleo joven en la Argentina. Nosotros vamos a insistir con esa ley. El argumento de los sindicatos, sobre todo, que tienen bastante representación por ahí en el Frente Renovador, era que en un contexto recesivo una empresa puede sacar un empleador con antigüedad para tomar con ventaja a sus jóvenes. No, pero eso era falso porque la ley solamente estipulaba el beneficio para quien incrementara su planta, con lo cual era sobre la marginal. Esas son las típicas cuestiones que deslegitiman desde un enunciado que es difícilmente corroborable, una medida que es realmente muy necesaria y que, te insisto, probablemente pasadas las elecciones vamos a insistir con una ley de esa naturaleza. Una cosa, hablando de estos 30 años, fue muy discutida aquella bandera de la cual vos participaste con otros diputados, planteando no más a los negociados con los derechos humanos, un 24 de marzo. Mirá, en realidad nosotros planteamos mucho más que eso, eso fue el agregado. Hay algo que el kirchnerismo quiere apropiarse, y no lo hará, que no se discute en la Argentina. El nunca más es una política de Estado, ojalá tuviéramos 20 más como esas. Es decir, eso forma parte de lo obvio. Entonces, lo que no forma parte de lo obvio, aparentemente, es que sea normal que figuras de la primera línea del gobierno anterior, aunque sea en la informalidad, como Ebe Bonafini, estén impunes hoy y acusando enfermedades cuando son citadas a declarar, enfermedades falsas, por cierto, y haciendo apología de la violencia política que tanto le dolió a la Argentina, sea normal. Entonces, a mí me parecen bárbaras las indagatorias, me parecen bárbaras los procesamientos. Lo que queremos todos los argentinos, y acá me pongo como ciudadano, es que la justicia empiece a condenar, o por lo menos a dictar faltas de mérito, pero que empiece a resolver causas. Porque esta incertidumbre, que ahora nos ataca con el tema de Oderbrecht, al único que beneficia la incertidumbre es al que quiere conservar la impunidad. A nosotros, caiga quien caiga, nos benefician las certezas. Pasa que a mí me parece que una bandera como nunca más a los negocios de los derechos humanos parece una cosa como desacreditar una cosa mucho más grande y una lucha muy profunda. La idea de que ahí hay un curro, o sea, la idea de... No, no, pero la idea de que hubo curros no es una idea. No, está bien. Está siendo investigado y avanzando en la justicia. No, por supuesto, con sueños compartidos. Pero eso no subsume la idea de los derechos humanos. Eso fue un negociado de sueños compartidos. En lo más mínimo, lo que no queremos más es que se empañen. El kirchnerismo ha sido una máquina sistemática, como esto lo dijo, no me quiero apropiar de una frase que no es mía, Jorge Asís, ha sido una máquina de encubrir objetivos perversos con causas nobles. Entonces, la causa, o como diría Maradona, la pelota no se mancha, la causa de los derechos humanos es política de Estado. Ahora, no queremos que los que se vuelvan a subir al palco a hacer apología del terrorismo sean los mismos que jugaron con la expectativa de las casas de la gente robándose la plata en nombre de los derechos humanos. Eso nunca más. Eso también nunca más. Y yo no estoy atacando por eso a todas las madres, abuelas, hijos o organizaciones o políticos que han trabajado a mucha honra por la justicia en la Argentina y por la memoria en la Argentina. Estoy atacando a quienes utilizaron esas banderas para enriquecerse con la plata de los argentinos. Muchas gracias por haber estado acá, está en el Jético de las Mazotes. Gracias a ustedes.